Hola amigos de Badons Deportes, bienvenidos a las predicciones de la liguilla del clausura 2019 presentadas a ustedes por Runza Autopartes. Hoy vamos a hacer los cuartos de final. ¿Quién avanza a semifinales? O sea, contando los dos partidos, ida y vuelta. Comenzando con los partidos del miércoles y sábado. León, Xolos, Tigres, Pachuca. Aldo, te dejo con el superlíder primero y Xolos. Tremendo juegazo, la verdad. Muy atractivo. Hay que recordar que el conjunto de Tijuana, que si bien entró prácticamente de relleno, va a enfrentar al mejor cuadro del torneo, pero también igual Tijuana derrotó al conjunto de León en su casa durante el torneo, dando un golpe de autoridad fuerte, aunque si bien el conjunto de León cerró fuertísimo, 41 puntos, rompió récord en un torneo de 17 jornadas, llegando a 41 puntos, superando lo que hizo Cruz Azul en temporadas pasadas, lo que hizo el Toluca. Creo que es un rival totalmente poderoso. Tiene al mejor goleador, a su líder goleador, a Ángel Mena. Mejor ofensiva, mejor defensiva. Y pues bueno, un conjunto de Tijuana, pues que tiene a Oscar Pareja, que apenas va a debutar en las liguillas, en el fútbol mexicano. Enfrenta a Ignacio Ambriz, que tiene más experiencia en el fútbol mexicano. Creo que, en mi opinión, pues va a ser una victoria contundente por parte del conjunto de León. O sea, León avanza a semifinales. León avanza, sí. Creo que es obvio, ¿no? Es el 1 contra el 8. León tuvo una temporada histórica, sin duda. O sea, pero Xolos ha cerrado, es un muy buen dato, que una de las dos derrotas que tuvo León fue ante Xolos en este torneo. Y además, es un muy buen... Xolos cerró muy fuerte el torneo. O sea, goleando en casa a Puebla, en un partido de repechaje, básicamente. Era ganar o morir. También había derrotado a Morelia, a Lobos, a América en las últimas jornadas. Uno de esos fue empates, disculpen. Pero Xolos cerró muy fuerte para meterse en la liguilla. Yo creo que es uno de los equipos que mejor llega a esta ronda final. Me parece que a León le va a costar mucho la ausencia de JJ Macías, que se concentra con la selección sub-20 de México. Así que pierden un nombre importante en ataque. Sigue siendo León el gran favorito. Yo creo que va a estar mucho más cerrada esta serie de lo que pensábamos hace un par de semanas, cuando León estaba buscando la decimotercera victoria consecutiva y Chivas les abolló esa racha. Pero hoy por hoy yo creo que esta serie es bastante peleada. Es de las más peleadas de las cuatro series de cuartos de final. Pero de todas maneras me voy con León. Creo que tiene un equipo mucho más completo. Como lo decías, mejor ofensiva, mejor defensiva a lo largo del torneo. Así que los dos nos vamos con León. Así es, con León. Y el otro partido de miércoles, sábado, es Tigres-Pachuca. Lo primero que me viene a la mente cuando dicen eso son los títulos del 2001 y del 2003. En el Volcán, el conjunto del Pachuca, si algo sabe hacer, es ganar en el Norte. Si bien estos dos equipos, ya hablando totalmente en términos de eliminación directa en Liguilla, de las cuatro veces que se han enfrentado, dos para Pachuca, dos series ganadas para el conjunto de Tigres. Si bien cierra fuerte el conjunto del Tuca Ferretti, un director técnico que tiene 36 liguillas dirigidas, 6 títulos. Y Palermo, su primer liguilla. Pero a pesar de todo eso, yo me inclino que el Pachuca va a dar la sorpresa. Y tiene una estadística muy buena. El Pachuca ganó todos sus partidos en casa. Nunca lo había logrado. Y pues bueno, lo malo es que no ganó de visita. Así que tiene que aprovechar el juego de este miércoles en la ida. El Pachuca es un equipo distinto en el Estadio Hidalgo y fuera de él. Este torneo dio pena fuera del Estadio Hidalgo, con varias goleadas recibidas. Sí, varias. Incluyendo su visita al Volcán fue 3-0, victoria de Tigres. Así que yo veo a Tigres con la gran ventaja de que como quedó en la tabla más alto que Pachuca, el desempate le ayuda, cierra en casa en el Volcán, donde sí, históricamente al Pachuca en liguilla le ha ido bien, pero este año o en años recientes no le ha ido nada bien. Yo me voy con que gana el favorito, avanza Tigres. Pachuca no tiene lo suficiente fuera de casa para derrotar a Tigres. Yo creo que Pachuca necesita ser un equipo más completo o más consistente fuera de casa. No lo ha sido todo este torneo, me mantengo con esa. Tigres avanza a semifinales. Yo voy con el Pachuquita. Gran sorpresa, yo creo que lo dice por el corazón, el señor. No, 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 por la estadística. Naciste en el estado de, ¿dónde? En Ciudad de México. Ah, y luego viviste mucho tiempo. Pero me creé en Apan Hidalgo. En Apan Hidalgo. Tierra, el pulque, el maguey, la cebada. Entonces yo creo que lo dice más con el corazón que con las estadísticas y datos duros, pero se vale, se vale. Sí, se vale, se vale. Entonces te viste con León Pachuca, León Tigres. Ahí está. Viaja Seguro esta Semana Santa. Realiza un servicio de mantenimiento preventivo con los expertos de Runza. En Runza ahora te ofrecemos el servicio de afinación y frenos. Let's yourself be Again. Vamos. Vamos.